¿Qué tal a todos amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien El día de hoy como ya lo vieron aquí abajo en el título Y bueno, con el único fin de traerles más videos acerca de todo esto De que, bueno, la fluidez de los videos sea más constante Que ya, digamos, no tengamos que esperar uno o dos videos a la semana Sino, pues quizá con esta trama, pues poder hacer hasta tres o cuatro videos a la semana El día de hoy como ya lo vieron aquí abajo en el título No es la primera vez que lo hago, sin embargo, pues estamos hablando de que En estas ocasiones serán piezas especiales En esta ocasión, pues es una pieza básica No es una pieza a la cual cueste demasiado dinero Sin embargo, pues es un plan que tengo en mente hacer Así hacerlo en varias ocasiones Y bueno, en esta ocasión les traigo el review de esta Chevy Silverado de Hot Wheels En su versión básica Esta es de este año 2017 Como pueden ver Ahí está Y es el número 10 de 10 de la serie Hot Trucks Ahí está esta bonita Chevy Silverado La cual es la primera de este año No sé si vaya a tener alguna variante Ahí está su parte trasera Sin más, bueno No muchas novedades en las tarjetas Y partes traseras de los blisters de este año Así que bueno La idea es que sean videos cortos Los cuales, pues se puedan subir más seguido al canal Así que bueno Ahora, obviamente Bueno, no siempre quizá sea así Pero en esta ocasión tuve la fortuna de encontrarmela dos veces Y de, bueno Así poder conservar una en su blister Y poder tener una abierta para disfrutar las veces que quiera Así que bueno Vamos a abrirla aquí mismo Ante todos ustedes Para que podamos observarla Podamos analizarla De una manera más clara y objetiva Esta Silverado La cual, bueno Cuando empezó a salir Aparecía igual con Su pequeña motocicleta Aquí atrás En la parte de la caja Sin embargo, bueno Se fue modificando Y ahora sí Vamos a Observarla Detalle, detalle Muy simple, la verdad Bueno En cuanto a detalles Pues no No podemos observar la gran cosa Podemos ver que Bueno, la parte de la parrilla Es este De Pertenece Igualmente es plástico Como lo es la base Digamos que pertenece al mismo A la misma base Ahí está Chevy Silverado Ahí está Su parte lateral En la cual, bueno No podemos observar Tampos tan grandiosos Pero son muy llamativos también Me parece que Hot Wheels Ha hecho un acierto En mezclar O bueno Hacer ver Los colores Blanco con el rojo Y incluido el negro también Ahí podemos observar Su parte Tanto del cofre Como del toldo Tiene un pequeño detalle Ahí no sé si sea así No creo Pero bueno Es simple Quizá falta de pintura Ahí está Su parte contraria Me parece que hubiera sido Un detalle Asombroso El hecho de que Le añadieran sus espejos Sin embargo Bueno No los incluye Bueno No los trae Así que bueno Nos tenemos que Conformar con ello Y en parte Bueno Como les decía Pues es realmente Una camioneta Algo simple Sin embargo Es muy bonita No siempre Tienen que ser Muy llamativas Para que Este Valgan la pena Sin este tipo De piezas Me parece que De por si Valen la pena Así que bueno Ahí está Este pequeño Review De esta Chevy Silverado En la cual Bueno Podemos observar Una Bonita Y muy siempre Llamativa Este Camioneta Yo creo que Las camionetas Siempre son Los castings Que tienen Más Este Seguidores Así que bueno Sin más Es una que se añade Más a la colección Así que bueno Ya lo saben Si les gustó Este Pequeño review Pues Regálenme Un like Suscríbanse En la parte De aquí abajo Y igual Déjenme un comentario Por cualquier Duda Aclaración Que tengan Si es que Les gustaría Estar viendo Más reviews Más seguido Pues ya saben Coméntenlo aquí abajo También ya saben Que les dejo Todas mis redes sociales Las cuales están Aquí abajo En la descripción Ahí síganme En Facebook Twitter Y Instagram Y sin más amigos Ya lo saben Sigan coleccionando Nos vemos En la próxima